y condiciones vigiladas y controladas. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 1. En la segunda balota tenemos el número 3. En la tercera balota tenemos el número 8. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 0. 13.80 es el número ganador del sorteo de hoy, 3 de septiembre del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Calamar en el departamento de Bolívar. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Ahora juega baloto y baloto revanche y conviértete en millonario válido para mayores de 18 años. Aplican términos y condiciones, autoriza Col Juegos. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a las 8 y 30 de la noche. La fantástica, la que para ganar. Feliz noche. Hola, quiero profesorar, ayú yayino que la gente te va a pagar a las 9 y 30 de la noche. La tratación, la que para ganar.